Me da mucho gusto tener en la línea telefónica a Leonardo Gómez, él es director general de la Asociación Nacional de Transporte Privado. ¿Cómo estás, Leonardo? Muy buenos días, gracias por despertarte con nosotros. Muy buenos días, don Carlos, gracias por estar con tu grupo. Oye, pues platícanos antes que otra cosa, ¿qué es la NTP? Porque creo que hay mucha gente allá afuera que puede no conocerla. ¿Cuáles son sus funciones? ¿Cómo es que han trabajado de manera reciente? Bien, en la Asociación Nacional de Transporte Privado, primero somos usuarios del transporte de carga y también son empresas que tienen flota propia en toda la República Mexicana. Movilizan principalmente por autotransporte, ya que el autotransporte mueve el 56% de la carga en nuestro país. Sin embargo, también se tienen operaciones ferroviarias, marítimas y algunas aéreas. En todo ello son empresas de diferentes sectores industriales, como el acero, como alimentos de vidas, mensajería, de todos los sectores. Pero principalmente, reitero, somos usuarios del transporte de carga y venimos trabajando en cuatro o cinco pilares. Uno es el cuidado del medio ambiente, el cuidado de la infraestructura, pero dentro de todo ello en la seguridad vial, ya que todos estamos inmersos en la movilidad de las personas y de la carga. También, en este sentido, buscamos fortalecer dentro de la logística del transporte de carga lo que es la productividad y competitividad para los negocios, pero también para el país. Completamente de acuerdo y creo que es muy importante, sobre todo, esta parte de seguridad que nos dices en estos momentos, porque ha habido señalamientos a lo largo de muchos años de cómo es que debe incrementar la seguridad para toda la gente que transporta su mercancía por medio de camiones. Pero el día de hoy específicamente te buscaba por un tema que ayer veíamos publicado en las páginas del diario Excelsior, en la sección dinero, porque hay al parecer una especie de guerra que podría conformarse por la falta de choferes que había en Estados Unidos y cómo es que hay una especie de éxodo de choferes que estaban en nuestro país, ven las condiciones de trabajo allá y las prefieren. Cuéntanos cómo está esta situación, cuál es la visión que tienen desde la ANTP. Sí, déjame decirte que en la parte del sector transporte de carga, el operador es la parte fundamental para el movimiento de estas cargas. Te decía que en México es alrededor del 56% de todo lo que se produce, tanto materias primas y productos terminados para poder colocar los productos en las familias. El operador es el que conduce el vehículo y por lo tanto estamos buscando fortalecer y tener una mejor calidad de vida del mismo. Es una persona que sale de su casa, recorre varios kilómetros, un itinerario muy complejo y deja muchas veces a su familia. En todo ello estamos buscando tener operadores más calificados, que tengan una mayor calidad de vida y dentro de todo ello que lo haga con toda la seguridad. Es parte fundamental de lo que venimos haciendo y dentro de ello él tiene que cumplir varias reglas, no nada más aquí en México, sino en Estados Unidos o Canadá o países desarrollados, como es las horas de conducción y descanso. En México son cinco horas de conducción por 30 minutos de descanso y así sucesivamente hasta no rebasar las 14 horas, que si llega a las 14 horas tendría que estar descansando ocho horas continuas. Sin embargo, en México no tenemos paradores seguros, tenemos a lo mejor dos o tres a nivel nacional y dentro de todo ello se requiere infraestructura para que puedan hacerlo con mayor seguridad y teniendo todas las necesidades que demandan, como es baños, restaurantes, puntos para descansar, etcétera, etcétera. Pero también dentro de esto estamos buscando en ANTP que aun cuando no haya estos paradores sea una actividad que se haga con mayor responsabilidad y estamos promoviendo que se cumpla esta normatividad porque es una práctica que le va a permitir tener mayores beneficios al operador y buscando entre todo la seguridad que él requiere y todos los que transitamos en las carreteras. Me parece perfecto, de hecho en mi pasado alguna vez trabajé por una empresa que se dedicaba a recibir mucha mercancía, había muchos conductores y bueno, no quiero comentar nada acerca de algunas conductas que vi de los conductores porque pues no es el momento ni el espacio, pero sí veía que eran personas muy cansadas, personas que llegaban después de muchas horas de viaje, pero actualmente no hay un ente que regule esto y también de manera reciente tuve oportunidad de platicar precisamente con alguien que tiene familiares que son conductores y me contaban las condiciones que son realmente en algunas ocasiones son muy precarias para ellos. Hay empresas que no respetan esto de 5 horas por 30 minutos, la verdad ahorita que me lo dices es algo que vamos, a mí me brinca porque con todas las ocasiones que he tenido la oportunidad de platicar con gente que conduce en cambio o con los familiares de los mismos, pues al final del día me dicen que son horas y horas y horas sin descanso las que utilizan. Entonces no hay un ente que regule esto actualmente. ¿Cómo es que piensan promoverlos y cómo es que piensan que esto se lleve a cabo? Y porque precisamente es por este tipo de condiciones, es por este tipo de situación, el cual pues hay un éxodo de Estados Unidos, donde aparte la paga es mucho más grande. Aquí en México ganan aproximadamente 5 mil pesos, si no me equivoco, y allá ganan 1,800 dólares a la semana. Entonces, ¿cómo es que planean evitar esto? Uno de los puntos que quiero resaltar es que en la NTP llevamos a cabo ya por más de 20 años el Premio Nacional de Seguridad Vial, en donde se reconocen a los operadores que más años se llevan operando sin accidentes, sin multas, y creo que eso es loable y tenemos que resaltar la importancia de esta actividad. Y para ello ese premio se le reconoce no nada más en sus empresas, sino a nivel nacional. Tenemos que cambiar también la parte de la percepción que hoy se tiene del transporte de carga. Son varios puntos importantes, como ya lo resaltaste, sobre la causa del déficit de operadores en nuestro país. Una fuerza laboral con cada vez más años, y por lo tanto también los jóvenes tienen ya algunas expectativas de vida diferentes a las de los padres, y tenemos que buscar la profesionalización de la gente, de las personas que estén en esta labor. La oportunidad que tienen Estados Unidos, como lo señalas, pues bien, sí les garantizan alrededor de 1.200 dólares a la semana. En México tenemos operadores que ganan entre 45 hasta 50 mil pesos al mes, y eso es una competencia efectivamente. Sin embargo, estamos buscando cómo fortalecer y atender las necesidades, y principalmente cómo darles mayor tecnología, mayor confort, capacitación, e incentivos a los propios operadores para que se queden en México. Y realmente tenemos también grandes operadores en México, y lo podemos resaltar, reitero, a través del Premio Nacional de Seguridad Vial. Ok, pero entonces, ¿no hay ahorita algún movimiento en pro de esto, algo que sea parte de este? O sea, me parece correcto que existe este premio, creo que siempre es importante reconocer a la gente, pero ¿hay algún otro movimiento? Ayer leía en una nota, insisto, en el diario Excelsior, en la sección dinero, que podrían conformar un foro de transporte de América del Norte para evitar este éxodo, para mejorar las prácticas. ¿Hay algo más, algo que esté concreto alrededor de esto? Sí, efectivamente, cada empresa y dentro y como organizaciones, por ejemplo, estamos fortaleciendo, primero, y reitero, cómo atraer a los jóvenes o a aquellos que quieran participar en esta actividad, viendo las bondades que también tiene el ser operador. Por el otro lado, estamos buscando que cada empresa también participe y busque retener, uno, a los operadores que hoy tiene, atendiendo, y reitero, incentivos que le permitan tener más tiempo en las propias empresas. Otro de los elementos es la tecnología y el vehículo que se le está otorgando. Déjame decirte que en México la edad promedio de los vehículos de carga es de 19 años, vehículos ya sin tecnología, muy antiguos, y estamos promoviendo que se tenga vehículos nuevos que le permitan mayor confort y que se sienta más a gusto el propio operador. Pues, Leonardo, de verdad espero que todas estas propuestas y todas estas ideas lleguen a buen puerto. Tenemos que terminar la entrevista, pero te agradezco mucho que estés con nosotros. Obviamente te voy a buscar más adelante para seguir platicando de este tema porque es muy importante. Leonardo Gómez, director general de la NTP, la Asociación Nacional de Transporte Privado.